Antes de empezar con este vídeo, quiero invitarlos a que se pasen por mi Instagram. En esta cuenta oficial del canal, estaré subiendo distintos dibujos sobre Dragon Ball, o personajes de los cómics y películas de Marvel. Algunos de estos dibujos podrían tener relación, o ser directamente utilizados en algunos de mis vídeos futuros, por si quieren ir a checar algunos. También quiero aprovechar de invitarlos a mi servidor oficial en Discord, donde pueden mantener un contacto más directo conmigo, y preguntar sobre distintos proyectos del canal, ya sea sobre Dragon Ball, o demás contenido. En fin, vamos con el vídeo. ¿Qué hay gente? Aquí Mr. Yolo 3000 con la quinta parte de... ¿Qué hubiera pasado si Goku y Vegeta y E.T. participaban en el torneo del poder? Empecemos. Tras diversos combates. Tras múltiples transformaciones y técnicas. Luego de todo lo que nuestros guerreros habrían pasado en este torneo, solo dos universos se mantendrían en pie. El universo 7, y el universo 11. De parte del universo 7, se encontrarían Goku, Vegeta, Trunks del futuro, Goku y E.T., Gohan, y Vegeta y E.T. Del universo 11, tan solo contarían con tres guerreros. Jiren, Topo, y Dispo. Los tres guerreros más fuertes de las tropas del Orgullo, juntos una última vez para pelear en contra de los Saiyajin del universo 7. Trunks al lado de Gohan se enfrentarían a Dispo, mientras que, Goku y Vegeta y E.T., pelearían contra Topo, dejando así a Goku y Vegeta de la línea original en un combate contra el guerrero más fuerte de las tropas del Orgullo. Jiren. Las batallas iniciarían, estremeciendo el campo de batalla, y dejando atónitos a los espectadores de cada universo. Goku y Vegeta y E.T. pasarían a utilizar el Super Saiyajin 4, pues Topo resultaba ser un rival más que digno para esta transformación. Logrando pelear contra ambos Saiyajin al mismo tiempo, Topo demuestra sus verdaderas habilidades a los universos restantes, sorprendiendo a los Saiyajin de turno. Esta pelea alentaría de Goku y Vegeta y E.T. a ir más lejos con sus habilidades, mostrando ahora sí, sus capacidades hacia Topo, quien poco a poco empezaría a perder el control de la pelea. Siendo encacillado por Goku y Vegeta, Topo empezaría a ser apaleado por estos dos, terminando Vegeta por dispararle un potente ataque Big Bang, el cual dejaría sumamente herido a Topo. Sumamente frustrado, herido y molesto con esta situación, Topo decide liberar su máximo poder, alcanzando el estado de Dios Destructor, sorprendiendo de sobremanera de Goku y Vegeta y E.T., quienes dan un paso hacia atrás, contemplando el magnífico poder de este guerrero. La pelea sería retomada, apreciando esta vez una pelea mucho más reñida, peleando Topo en contra de ambos Saiyajin al mismo tiempo. El poder de Dios Destructor parecía ser mucho más que dos Super Saiyajin 4, siendo Goku y Vegeta y E.T. inferiores a Topo, a quien ningún obstáculo se le interpondría en el camino, pudiendo eliminar lo que fuera sin dificultad. La técnica de destrucción de Topo deja bastante intranquilos a Goku y Vegeta, optando estos últimos por lanzar algunas de sus técnicas para hacerle frente al Dios Destructor. Siendo bastante efectivas, estas técnicas dejarían bastante herido a Topo, quien empezaría a inquietarse con estos rivales. A la par de esta pelea, Trunks del futuro y Gohan estarían peleando en contra de Dispo, uno de los guerreros del Universo 11 que poseía una velocidad absolutamente deslumbrante, además de un poder bastante elevado, dando problemas a los Saiyajin híbridos. Después de muchos años, Trunks pelearía junto a Gohan una vez más, lo cual lo dejaría bastante motivado, pero sin perder la concentración y seriedad en la pelea. Gohan siendo bastante estratégico, lograría sincronizarse con Trunks del futuro para dar una increíble batalla, y que, a pesar de la velocidad de su oponente, ambos Saiyajin tomarían la delantera. Dispo no se dejaría dañar tan sencillo, tomando a uno de los Saiyajin por uno de sus pies mientras se encontraban distraídos, llevándolo hasta la orilla de la arena. En este caso, Dispo se habría llevado a Gohan, apareciendo Trunks frente a este para propinarle un potente golpe, liberando así a Gohan, y lanzando Trunks un galizjo para alejar a Dispo. Agradeciéndole, Gohan le comenta una nueva estrategia, la cual sería mantener distraído a Dispo en una batalla uno contra uno, mientras que otro de ellos consigue lanzar una técnica que haría a Dispo caer de la arena. Poniéndose de acuerdo, ambos elevan sus poderes, alcanzando sus mejores transformaciones para ir a pelear contra Dispo. La batalla sería difícil, pues la velocidad de Dispo ayudaría a que éste pueda bloquear y contraatacar cada golpe proveniente de los Saiyajin, sin embargo nuestros guerreros serían suficientemente poderosos para dañarlo con sus diversos ataques. Dispo toma uno de los pies de Trunks y lo lanza lejos, quedándose en combate a solas con Gohan. La pelea es retomada, chocando ambos guerreros sus golpes en distintas ocasiones, a la vez que lograban atinar diversos golpes el uno sobre el otro, manteniendo un gran combate bastante igualado. A lo lejos, Trunks se dispondría a cargar una de las mejores técnicas que había aprendido de su padre, siendo ésta el resplandor final. Utilizando muchísima energía, Trunks eleva su Ki, cargando este ataque. Gohan seguiría distrayendo a Dispo con su pelea, siendo que éste no sospechaba nada sobre el ataque de Trunks. Cargado al máximo, Trunks estaría listo para lanzar su ataque, esperando la señal de Gohan, quien da un golpe con todas sus fuerzas al estómago de Dispo, dejándolo aturdido. Luego de esto, Gohan se aleja de un salto, dando la señal a Trunks, quien lanza el resplandor final hacia Dispo. El sorpresivo ataque de Trunks alcanzaría a Dispo, sacándolo de la arena definitivamente, quedando éste en las gradas bastante herido. Para sorpresa del dios Bermud, uno de sus mejores guerreros habría quedado fuera, aunque aún así, se mostraría bastante seguro de sí mismo, pues aún quedaban Toppo y Jiren en la arena, sus mejores armas. Bastante cansados, Gohan y Trunks, sonríen viendo el resultado de su unión como equipo. Aún así, les restaban dos poderosos contrincantes, quienes ya se encontraban en batalla con sus otros compañeros. Para hacerlo más justo, ambos se separan, yendo cada uno en la ayuda de sus compañeros. Gohan llegaría a ayudar a Goku y Vegeta de la línea original, mientras que Trunks se dispone a ayudar a Goku y Vegeta y JT. Toppo conseguiría tomar a uno de sus oponentes y lanzarlo sobre el otro, haciendo distancia entre éste y los Saiyajin. Hecho esto, cargaría una técnica que consiga sacarlos de la arena, estando a punto de lanzarla, cuando es interrumpido prontamente por un ataque de Trunks, que lo deja algo aturdido. Trunks llega hasta Goku y Vegeta, ayudándolos a levantarse para poder continuar con su combate. Goku sonríe a Trunks, diciéndole que será genial poder pelear juntos una vez más. Toppo se levanta, yendo a toda velocidad en contra de los tres Saiyajin, retomando la pelea, pero esta vez viéndose superado por el poder de los tres peleadores del universo 7. La situación se le iba de las manos a Toppo, intentando defenderse, pero perdiendo poco a poco la batalla debido a la participación de Trunks. Con cierta desesperación, Toppo lanza un ataque al suelo para alejar a sus contrincantes, volando al lado de Jiren, quien no se veía muy cansado a pesar de su pelea contra los tres Saiyajin de la línea original. Con esto, los seis peleadores se reunirían para pelear en esta última batalla. Y bueno amigos, esta sería la quinta parte de esta teoría. Si quieren una sexta parte no olviden dejarme su like, compartir este video, y hacérmelo saber en los comentarios. La siguiente parte de esta teoría será la última, y posteriormente haré un video con toda la historia de esta teoría, pero intentaré darle una mejor edición. Les recuerdo que he creado un servidor de Discord oficial del canal, por lo que quedan todos cordialmente invitados, para que así podamos tener un contacto más directo. También recuerden pasarse por mis redes sociales. Todos los enlaces los tienen en la descripción del video. En mi Instagram estaré subiendo algunos dibujos hechos por mí, por si les interesa ir a checarlo. Tampoco olviden pasarse por mi canal secundario, en el cual hago un contenido bastante diferente, y con un nivel de edición mucho mayor. Y bien mis queridos amigos, cuídense mucho, y que los tachiones de la Yoloforce los acompañen. ¡Gracias!